Bueno señores, ¿qué tal? Aquí seguimos con el Final Fantasy X en otra parte más de la guía Y bueno, en este capítulo vamos a vencer al jefe de este sitio, ¿vale? Su nombre es Custodio Sacro, ¿vale? Y bueno, por su nombre igual alguno se piensa que es un enemigo sagrado, ¿vale? Y ya os digo desde ya que no, ¿vale? El nombre no significa nada, ¿vale? El nombre no significa nada No es un monstruo sagrado, ¿vale? Aunque el nombre indique que sí, pero no lo es, ¿vale? Vamos a ver, tengo que comentar un par de cosillas acerca de este jefe que os pueden venir bien, chicos Vamos a verlo primero Este tipo tiene un ataque bastante, digamos, que toca mucho los cojones, este ataque Que se llama Alas Fotónicas, ¿vale? Que lo que hace es causar muchísimos estados, entre ellos confusión y maldición, sobre todo, ¿vale? Y bueno, vamos a intentar poner alguna protección que tenga la habilidad defensa Kung Fu Esta, por ejemplo, ¿vale? Defensa Kung Fu, chicos Bueno, si tenéis agua bendita, en las protecciones podéis poner defensa Zombie, por ejemplo Defensa Maldición, no sé si se podía poner Pero parece ser que no No se puede, vale Bueno, pues a las malas podéis poner defensa Zombie Me parece que es gastando 30 de estas, 30 aguas benditas Precisamente tenemos 29, pero gastando 30 me parece que podemos poner defensa Zombie, ¿vale? Y bueno Eso, chicos Lo más importante es defenderse contra Kung Fu, ¿vale? Vamos a ver si con Auron también tenemos Mira, perfecto Tenemos defensa Kung Fu Con Yuna También, perfecto Este estado es el que más jode, ¿vale? Kung Fu, chicos, confusión Bien Kimari Kimari, Riku Y Lulu No tienen defensa confusión Bueno Ya veremos cómo sorteamos esto La segunda cosa que quería comentar acerca de este enemigo Es que Tiene muchísima defensa física y mágica ¿Vale? Entonces, pues Estas habilidades de Auron Rompe espíritu y rompecoraza Van a venir genial, ¿vale? Para bajarle Tanto la defensa física como la mágica, ¿vale? Lo más importante, pues, era bajarle la física, ¿vale? Que es con Con el que vamos a matarlo, ¿vale? Con ataques físicos, sobre todo Con turbos, ¿vale? A ser posible Así que, bueno Dicho esto Vamos a luchar con el jefe Y ahora veréis cómo es It comes Bien, pues aquí lo tenéis, ¿vale? El custodio sacro Tiene 40.000 de vida, como veis Pero bueno Esta vida se le va a quitar bastante fácil Vamos a empezar Con prisa más más Bien, con Yuna Vamos a pasar el turno Vamos a atacar con Con Tidus Que ahí veis que le hace Solamente 6.000 Debería ser capaz de quitar 9.999 Tidus fácilmente Por la fuerza que tiene Y con expansión de daño Cuando le pongamos Expansión de daño a Tidus Seguramente pasará los 20.000 De daño Con esa fuerza que tiene Actualmente Vamos a hacerle rompecoraza Vale, ese es el ataque que os dije Chicos, a las fotóricas Bien, pues ahí veis La de estados que produce Veis este estado parpadeante Que tienen los 3 personajes Ese estado es el de maldición Vale Y bueno, ya comenté Que este estado lo que hace Es que el personaje Queda inutilizado Del comando turbo Vale De hecho Como veis Tidus tiene el turno ahora Y tiene turbo Pero como veis Si vamos a la pestaña De esgrima No podemos hacer el turbo Aunque esté en la barra llena Vale Esto es por el Por el estado de maldición Vale Así que para quitarlo Ya sabéis Agua bendita Vale Lo podéis quitar de otra forma Vale Ahora os diré como La maldición se puede quitar Con Con el agua bendita Pero también se puede quitar Con antimagia Vale También se puede quitar Con este Con este hechizo La maldición Vale Vale Ahora si le quitamos Lo que deberíamos quitarle Y bueno Vamos a sacar A los demás personajes Para que ganen Punto de habilidad Bien Bien Este tipo No tiene turbos Para Kimari Vale Así que pasáis el turno Y ya está Etermas Bueno Bien pues ahora Que todos han salido Vamos a hacer El as del blipbol Y ya veréis que Le vamos a matar ya Chicos Con esta Con este turbo Va a morir muy fácil Y ya está señores Esta es la lucha Súper fácil Como veis Si tenéis el mismo Desarrollo que yo Claro Ahí veis que ya Le hemos matado Hace rato Con todo este daño Acumulable Uy 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 Bueno Casi lo hago mal De todas formas Si lo llegamos a hacer mal El exterminio Se habría causado De todas formas Pero como veis Este es el jefe Chicos Súper sencillo Vale A mucha gente Le cuesta mucho Este jefe En su primera partida Y bueno Pues a mi también A mi también Me costó muchísimo Mi primera vez No podemos Resistir un poco No necesidad Nos hemos llegado A pronto el summit Lo sé Por eso quiero Para parar por un poco A pronto Significa que No hay mucho tiempo left Riku Bien Creo que En el camino Bien Pues nos dan 16.500 puntos De habilidad Y la recompensa Mira Dos esferas de retorno Precisamente Nos estamos haciendo Con muchas Tenemos 15 Me parece ya Esferas de estas Y un sable arcano Vale pues Ahora veremos una escena Y ahora veremos Lo que tiene Este arma ¿Qué es lo que nos da? Estamos Almost there Aren't we We've come a long way What's so funny You remind me of myself Before The closer I came to Zanarkin The more I wondered When we arrive Brasco will call The final Aeon He will fight sin Then die I thought my mind Was made up Long before But when I stood Here my resolve Wavered Never would have figured Legendary guardians Choke sometimes Too Yeah Legendary guardian I was just a boy A boy about your age Actually I wanted to change The world too But I changed Nothing That is my story Interesante La historia de Auron Hostia puta Bien pues Vamos a desarrollar Esta unidad Que hemos obtenido Con los personajes Bien 200 de vida Para Kimari Con Riku Poder mágico Vamos a ver Cuanto tiene 29 La podemos convertir A Riku En una maga Bastante buena La verdad Chicos Así que no perdáis La oportunidad Para Poder tener Dos magos Bueno Tres Realmente Que serían Yuna Riku Y Lulu Las chicas Serían buenas magas Las tres Perfecto Chicos Ya hemos aprendido Esta magnífica Habilidad Magia doble Esta habilidad Es super útil Chicos Ya la veréis Es brutal Es Sencillamente Brutal Esta habilidad Más fuerza Para Auron Que tiene ya 76 Hostia puta 76 Y Tidu 78 Hostia puta Están super parejos Tío Me encanta Me encanta Tener al Al grupo así De petado Bueno Este capítulo Aviso que va a ser Bastante corto Vale Simplemente Lo que vamos a hacer Lo que vamos a ver Que diga Es prácticamente Cenas Vale La única lucha De este episodio Ya la habéis visto Que es la del jefe Vale Lo demás Serán todo Cenas Chicos Ya la siguiente Pues Quizás Tiene algo más De acción Ya lo veremos Bueno Si queréis Podéis mover a Tius Aquí o no Vale Ahí veis que Lo estoy moviendo Eso ya depende De vosotros ¿Veis? Una ciudad Que tuve que ver Con mis propios ojos The end Of Una's Journey The last chapter In my story My thoughts They kept Floating up And then Slipping Through my fingers Slipping away Before I could Pin them down With words Una I say No If we go down there Then you'll Riku You're a true friend And I thank you But Bueno Realmente sois primas Pero bueno Sois primas Down To Sanakent I'm not saying We shouldn't go What should we think About it some more There's got to be Some kind of way We can save you Yuna All my life I knew this moment Would come Yuni Thank you Riku Thank you for everything Atentos a la esfera Que se le acaba de caer A Yuna Muy importante eso Don't say that Yuni It's not over Atentos a la esfera Que se le ha caído Porque es muy importante Ahí la veis Tell Sid Thank you No You can tell him yourself Please Yuni No say that Because We're going to see Each other again Okay Kimari Let's go Bien Bien Bueno Pues Podéis hacer dos cosas Coger la esfera esta O pasar de ella No recuerdo si pasando de ella Tidus Tidus la coge Pero yo Como siempre la he cogido Pues vamos a cogerla Esta esfera Chicos Que veis Es una esfera de vídeo De Yuna Vale Que Digamos que es de De hace bastante Chicos Bueno Como veis en el mapa De hecho En el mapa Nos la marcan con una X Eso me parece que Quiere decir que no se puede No se puede pasar de ella Me da a mi Bueno El caso es que Esta esfera Yuna La grabó En el camino de Migen Delante de la casa de Rin Ya veréis que Es ahí Vale Justamente cuando Tidus Le preguntaba a Yuna Que que hacía Yuna estaba grabando eso Vale Ahora lo veréis De hecho en la escena Pero bueno Yo doy aquí Un pequeño adelanto No tenemos nada que desarrollar No lo hemos hecho antes Pues nada Vamos a coger esto Y me voy a callar Durante toda la escena Porque Es bastante emotiva La verdad Y bueno pues Os dejo con ella señores Ahora luego nos vemos Sir Oren Kimari me dijo Cuando mi padre Quisiera me llevando De Bevelle A Besaid Es fue tú Que le dijo Kimari ¿Cierto? Siempre quería Te encontrar Algún día Estoy muy contento Que tuviera esa oportunidad Tener a ti como guardia Era tan grande Y honor No sé Si te agradezco Quizás Si me derrame Sin Eso Sería mi gracias A ti Eso es lo que Sí 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 Yo voy a desafiar Sin Yo voy a desviar Sin Si tú Estas todos Están ahí Looking Esto Entonces Creo que Sin Ya ya Sigue Y así Estoy Creo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Quiero decir Sir Oren Te agradezco Kimari, ¿recuerdas el primer día que nos encontramos? Solo era siete. Mi padre se derrotó Sin, y todo Bevel estaba celebrando. Todos estaban diciendo que era un herói mi padre. Mi padre era, yo era tan feliz, pero cuando la noche llegó, me ocurrió que mi padre se derrotó Sin, y ahora, él está muerto. Ahora, yo estaba toda sola. No podía dormir, así que me pasé a la ciudad, de la gente que se celebró. Yo estaba en la calle en Bevel, donde mi padre y yo habían partido. Estaba ahí, sola, podía ver los árboles donde él había peleado Sin. Entonces, te apareció, Kimari. Te dirías que estabas buscando la hija de Brasca, ¿recuerdas? Señor, al principio, yo estaba tan preocupada, hasta que me descubrí lo que una persona gentil que eres. No te habías acostumbrado a hablar con niños. Cuando te dije, que yo era la hija de Brasca, te dijo que me llevara tan lejos de Bevel como pudiste. Que era el deseo de un hombre enfrentando la muerte. Creo que yo lloré, entonces, porque eso, eso fue cuando yo sabía que mi padre estaba muerto. Y yo nunca lo vería de nuevo. Entonces, te ayudaste a mi, sin decir una palabra. Yo lloré después de que nos llegamos a Bevel, también. Cuando te intentaste ir, después de me dejar en la careza del templo, yo lloré a ti, lloré, no te vas, no te vas. Y te escuchaste, Kimari. Te quedaste. Kimari, gracias. 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 Muchas gracias. Y siempre me gustaba tu horda rompida. Waka, Lulu. Nunca me olvidaré mis días que teníamos con ti, creciendo en Besaid. Nosotros siempre jugamos juntos, nosotros y Chapu. Eso es por lo que siempre estaba tan feliz, creo. Y cuando te refugiaste a dejarme ser un sumonero, y lo hiciste en cualquier otro lado, me lo desculpe. Siempre quería que me desculpe. Sabes, cuando te intentaste me deten, entonces, realmente, me estaba feliz. Hey, I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. ¿Qué más? Me encanta ver que te juegas en blitzball, Wakka. Me encanta incluso cuando te molestas me, Lulu. Realmente. Creo que eso se queda el nuevo guardián. El jugador de los Xanarkand Ames. ¿Tienes? ¿Estás? Bueno, estoy feliz. Estoy feliz de que nos conocimos. No hemos conocido mucho más tiempo, pero... Es divertido. Entonces, esto es lo que se siente. Es un sentimiento mucho más maravilloso de cualquier cosa que nunca había imaginado. Maravilloso. Pero es que me duele a veces. ¿Qué? 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 Solo quiero decirle gracias por todo. Tal vez... Tal vez es por eso que me duele. Cuando... Cuando me pienso de nosotros nunca estar juntos de nuevo. Estoy miedo. No, no debería decirle eso. Hacerlo de esa parte. ¿Qué te haces? Bueno, pues ahí lo habéis visto, chicos. Como veis, ese paisaje era la... La casa de Rin de la... Del camino de Migen. Y bueno, pues ahí... Ahí fue Yuna donde grabó todo esto. Porque bueno, ni siquiera... Ni siquiera menció a Riku. Porque para entonces Yuna no la... Para entonces Yuna no la había conocido todavía. Y bueno, pues ahí se ve, chicos. ¿Qué os ha parecido? Impresionante, ¿eh? Esta escena. Hostia puta. Joder. Me emociono como si fuera la primera vez que juego. Y este... Y este Final Fantasy me lo he pasado, pues... Más de 15 veces, casi. Creo que de hecho esta es mi decimoquinta vez que me lo paso, de hecho. No estoy seguro, pero diría que sí. No me canso de este juego. Uf. Es bestial, chicos. Es bestial. No hay un Final Fantasy como este, la verdad. Para mí. Bueno, ahora veremos... Una escena bastante familiar. Ya lo veréis. Que seguramente a muchos de vosotros os sonará. Que es justamente la misma del inicio del juego. Sí, señores. La de la hoguera. La de la hoguera. Es la misma. Ahí lo veis. ¿Qué os parece? Estamos en las ruinas de Zanarkand. Pues ahí... Es donde empieza el juego y termina, se supone, más o menos. Todavía queda un poco de historia, pero... Ya estamos en la recta final de lo que es la historia. Pero de guía todavía queda... Buf. Queda lo suyo, ¿eh? ¿Veis? La misma escena que el principio, tío. Y esta escena realmente es una de las mejores que hay. Es que es igual. Es exactamente la misma, chicos. Y la voy a dejar porque es muy épica, obviamente. ¿Veis? Exactamente la misma, chicos. La misma. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Oye. No. Lo mismo. Lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, vale. Ahora me parece que anochece en las ruinas y tenemos que atravesarlas pues de noche. Hey, hay más, ¿verdad? Como tú digas. Buah. Esta música es de las mejores de la banda sonora. Es que es muy difícil, es muy difícil elegir la mejor música de esta banda sonora porque es prácticamente perfecta, tío. Es prácticamente perfecta. Vamos. Bien, vale, bueno. Pues nada, señores. Voy a guardar ahora que hay una esfera del viajero al lado. Me voy a quitar esta protección y me voy a poner este de contramagia, por ejemplo. Por cierto, esto no sé si lo he comentado, pero me parece que sí varias veces. Con las esferas de retorno podéis poner esta habilidad de iniciativa, ¿vale? En las armas. Así que bueno, si la queréis poner en otro personaje aparte de Tidus, pues ser libres de ponerla, ¿vale? De hecho, me parece que la voy a intentar poner con Waka a ver si puedo. Bien, las esferas técnicas más adelante se pueden conseguir, me parece. Así que le voy a poner esto y iniciativa. Balón sónico, perfecto. Me voy aquí para eso con Waka. Bien, vale. Esta será mi formación, Kimari, Waka y Tidus. Así que nada, voy a guardar y en la siguiente parte, pues seguiremos, chicos. Espero que os esté gustando toda la guía, chicos. La verdad es que estáis ayudando bastante al canal con vuestras visitas y vuestros likes. Me estáis motivando para seguir pues cada vez más con la guía, obviamente. La verdad es que está teniendo bastante apoyo y no me lo esperaba, la verdad. Incluso digamos que está teniendo mucho más apoyo que la del Final Fantasy XII en su día. Aunque claro, con la del Final Fantasy XII tenía menos suscriptores y todo eso. Pero acabo siendo muy, muy apoyada. Igual que lo que está haciendo esta, chicos. Y la verdad, os agradezco muchísimo todo el apoyo que estáis poniendo en la guía. Y bueno, como digo, eso me motiva a seguir más y mejor, señores. Así que bueno, dejo aquí el sentimentalismo por ahora, ¿vale? En el siguiente capítulo seguiremos, ¿vale? Por las ruinas. Y nada, os espero para esa parte, chicos. ¡Un saludo!